¡Bienvenidos a todos! Y que si te hago ya, Mercedes, creo que ya ha quedado constancia de la reivindicación. Por favor, ahora ya, si nos permiten continuar con el debate y si nos permiten que el vicepresidente nos explique lo que ha venido a explicar. Toda vez que ya tienen nota de todo ello, por favor, por favor, un segundo aviso, por favor, Esquerri Casco, Milla Esquerra. Visita hoy Bilbao Yerkei Katainen, representante de la Comisión Europea y por lo tanto también representante de la Troika. Esa entidad, sin ser elegida democráticamente, es la que está dictando todas las políticas sociales y económicas que están llevando a este continente, a Europa, al borde del abismo de la fractura social. El representante de un modelo totalmente injusto y caduco. Por eso hoy, aquí, Esquerria Bildu dice que necesitamos una Europa sin Troika, sin dictadura de mercaderes. Necesitamos una Europa basada en la solidaridad entre las personas y los pueblos que formamos parte de este continente. Necesitamos recuperar la soberanía política de los pueblos para poder avanzar en la dirección de la justicia social y no de la injusticia social y la fractura total a la que nos llevan las políticas actuales que hoy vienen a ser refrendadas una vez más en este encuentro de Bilbao. Por lo tanto, Esquerria Bildu dice no a la Troika, dice sí a la soberanía de los pueblos de Europa y por eso hoy acudiremos a la concentración convocada por la dinámica contra el TTIP aquí, fuera de la Euskalduna, a las 11 de la mañana.